Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine Permitidme que hoy venga un poquito más descamisado porque es que señores hace mucho calor O sea, grabar con corbata y con camisa es un auténtico horror ahora en verano Así que permitidme venir un poquito ahí descamisado porque es que si no me muero haciendo vídeos Y encima con el foco aquí delante es como estar haciendo pan con neopreno Así que hoy vengo un poquito rollito camarón Pero bueno, no os riáis mucho que luego en los comentarios ya veo el cachondeo Pero bueno señores, lo prometido es deuda Os dije que si le dabais bastante apoyo al vídeo de Hong Kong me plantearía hacer un vídeo también sobre Singapur E incluso me estoy planteando ya que os gustó bastante el vídeo de Hong Kong Hacer una serie en la cual de vez en cuando analicemos la economía de algún país Que será el más votado en los comentarios Os dejaré libre elección en los comentarios Vosotros pondréis el país que os apetece en los comentarios Y yo me quedaré con el más votado Y de esta manera podríamos crear una serie en la cual analicemos todas las economías del mundo Yo creo que podría ser brutal y un gran proyecto Y ya no solo por vosotros sino también por mí Porque yo aprendo un montón señores Que yo no lo sé todo Que yo preparándome estos vídeos aprendo muchísimo Porque me tengo que informar, tengo que buscar datos Y al final es la mejor forma de aprender O sea cuando tú de verdad te interesas por algo No necesitas memorizarlo, lo aprendes solo Y el poder tener digamos que una sección en la cual Analicemos todas las economías del mundo Creo que nos puede dar un conocimiento a todos brutal Pero bueno señores, vamos a lo que vamos Singapur Un caso bastante curioso de un país que pasó en unas décadas De ser un país muy pero que muy pobre a ser un país de los más ricos del mundo Ya no solo eso señores, hablamos de un país que también pasó de tener una alta tasa de criminalidad A prácticamente actualmente tener una nula tasa de criminalidad señores Es de los países más seguros del mundo Y muchos os preguntaréis, ¿y qué hizo este país para poder pasar de ser un país súper pobre A ser un país súper rico? Pues realmente este cambio tiene un nombre propio Se llama Lee Kuan Yew Sí señores, este hombre fue responsable del éxito del modelo económico de Singapur Creo que falleció hace 3-4 años Y fue primer ministro hasta 1990 Estuvo 30 años de primer ministro Y creedme que una de las claves del crecimiento de Singapur Ha sido el tener a una persona digamos que capaz al poder durante tanto tiempo Esto nos lleva en cierto modo a la paradoja de las dictaduras y de las democracias Porque en cierto modo, si es verdad que las democracias dan libertades a las personas Brindan derechos a las personas Y las dictaduras por lo general limitan estos derechos Pero es curioso porque en ciertos aspectos las dictaduras Si hablamos de un dictador digamos que capaz en el poder Pueden ser mucho más productivas y mucho mejores que las democracias Por el mero hecho de que las democracias implican digamos que una rotación en el poder Que hace que vaya variando el modelo económico Y no se pueden ver los frutos de un modelo económico en el largo plazo De esta manera podemos ver los resultados de un modelo económico en el largo plazo Que no va variando y que se ha sostenido en el tiempo En cambio como os digo en las democracias Llega un gobierno, delega lo que ha hecho el otro Llega el otro gobierno, delega lo que ha hecho el otro Y al final no se consigue nada A ver que con esto no estoy defendiendo las dictaduras Ni nada por el estilo Que luego se me la interpreta mucho Sino que estoy exponiendo una paradoja bastante curiosa Y que es una realidad Como muchas veces países que han tenido digamos que un modelo económico Sostenido en el tiempo Demuestran que tienen un crecimiento más sostenible Que países que están constantemente rotando A nivel democrático de modelo económico Es uno de los grandes problemas de los países democráticos Que no se tiene un modelo común digamos que sostenido En el tiempo de crecimiento económico Y esto merma muchas veces la economía Y el crecimiento de muchos países A ver que en el caso de Singapur hablamos de una democracia Es una república parlamentaria A su manera con su control de prensa Y con su digamos que limitación de ciertas libertades Pero es una república parlamentaria Y una democracia A ver según tengo entendido En Singapur siempre gobierna el partido de acción popular Y realmente se tiene asumido Que la oposición no va a gobernar nunca Porque como os digo en cierto modo Vivimos en una democracia bastante peculiar Porque el tema de la libertad de expresión Digamos que libertad de asociación E incluso libertad de orientación sexual Están limitadas Pero bueno señores lo que os iba comentando En el caso de Singapur hablamos de un país Que en unas décadas pasó de ser Un país pobre A ser uno de los países más ricos del mundo Os pondré en pantalla La renta per cápita Digamos que adaptada A la paridad del poder adquisitivo Que de esta manera podemos ver Más representativamente La riqueza que tiene el país Y podemos ver que hablamos Del tercer país prácticamente Más rico del mundo A nivel de renta per cápita Con el tema de la renta per cápita Siempre tienes que intentar Buscar datos adaptados A la paridad del poder adquisitivo Porque de esta manera podemos ver De forma objetiva Y realmente de forma digamos que Más representativa La riqueza que tiene un país Porque la paridad del poder adquisitivo Adapta Digamos que Esta renta per cápita Al nivel de precios Y al coste de la vida de ese país Esto ya os lo expliqué en un vídeo De una forma un poco más desahogada Con un acertijo Y digamos que de forma menos técnica Y lo entendisteis bastante bien Con el ejemplo este del acertijo Que os hice de Suiza De Nueva York Y de España Y ahí os demostré Que no es lo mismo Mil euros en España Que mil euros en Nueva York Que mil euros en Suiza Porque un sueldo De tres mil euros al mes En Madrid Es un grandísimo sueldo Pero un sueldo De tres mil euros al mes En Nueva York Es una ruina Además que fijaos El crecimiento que ha tenido El PIB per cápita De Singapur Es increíble Le ha pegado una pasada al mundo Pero espectacular Y lo podéis ver en el gráfico Es increíble Además os pondré también en pantalla El crecimiento que ha tenido el PIB de Singapur Desde el año 65 Que es cuando se empezó Con este nuevo modelo económico Y ha sido un crecimiento espectacular Señores Fijaos que en los primeros años Hablamos de un crecimiento del 14% Eso Digamos que No es asequible Para un país desarrollado Siempre se habla muchas veces Con el tema de los países En vías de desarrollo Que tienen tasas de crecimiento Espectaculares Pero Hablamos de países Que pasan de estar en la pobreza A empezar a desarrollarse Es por ello Que se tienen estas tasas de crecimiento Esto En un país desarrollado No es sostenible Semejantes tasas de crecimiento Es por ello Que como podemos ver en el gráfico Con el paso de los años Singapur ha ido bajando Digamos que las tasas de crecimiento Esto es debido a que Cuando un país ya pasa a ser Un país desarrollado Estas tasas de crecimiento Se empiezan a relajar Y empiezan a estar más acorde A los países del primer mundo Digamos Porque Tasas de crecimiento del 14% No están al alcance De un país desarrollado Están al alcance simplemente De países que han pasado Del subdesarrollo A las vías de desarrollo Esto es debido a que Hablamos de países Que han pasado de la nada Prácticamente de la pobreza A de repente A tener un desarrollo Y empezar a ser un país En vías de desarrollo De ahí este crecimiento Tan puntero Esto se puede hacer Un símil bastante bueno Con lo que pasa Cuando empiezas en el gimnasio Cuando tú empiezas en el gimnasio Digamos que los primeros años Creces Vamos Una barbaridad Pero con el paso del tiempo El crecer cada vez cuesta más Y vas creciendo cada vez menos Con la economía Pasa exactamente igual De inicio Un país que es subdesarrollado Crecerá muchísimo Si empiezas a hacer las cosas bien Pero en cambio Cuando ya empiece a ser Una economía desarrollada Las tasas de crecimiento Serán más limitadas Vamos Solo tenéis que ver Las tasas de crecimiento De Singapur En los últimos años Son mucho más moderadas Y bueno señores ¿Cuál han sido las claves Del modelo económico de Singapur? Así en grandes rasgos Libertad económica Y educación Tanta libertad económica Que como podéis ver En el vídeo de Hong Kong Hablamos del segundo país Con más libertad económica Y bueno como podéis esperar Prácticamente hablamos De un paraíso fiscal Con muy baja presión fiscal Y con muy bajo gasto público Estos países siempre se caracterizan Por un estatismo muy muy limitado Y por muy baja presión fiscal A nivel de impuestos señores Tenemos en primer lugar El impuesto sobre la renta Que es el IRPF aquí en España Allí en Singapur Oscila Desde el 0% Para las rentas Por debajo de 20.000 dólares Es decir Si tú cobras Anualmente Menos de 20.000 dólares No pagas impuestos Hasta un 20% Para las rentas Superiores a 320.000 dólares anuales En este país No existe el impuesto De sucesión Es decir Si a ti te dan una herencia No pagas ningún impuesto Por ello Ni tampoco Existe el impuesto A las ganancias de capital Es por ello Que tienen un sector financiero Tan grande en Singapur Porque no hay impuestos A las ganancias de capital Es decir Si tú ganas dinero Con tus acciones No pagas impuestos Vamos Literalmente Es el paraíso Para los brokers De bolsa Tú allí puedes ganar dinero En bolsa Y no pagas impuestos En cuanto al impuesto a sociedades Hablamos de un impuesto a sociedades Del 18% Pero existen muchas exenciones A las nuevas empresas Desde el 50% Hasta el 100% incluso En cuanto al gasto público Hablamos de un país En el cual Su gasto público Representa Solo el 14% De su PIB Pero a la vez Hablamos De un país Que tiene De los mejores sistemas Sanitarios del mundo De los más eficientes Y además señores Hablamos de los mejores Sistemas educativos Del mundo Incluso algunas fuentes Citan que el sistema De Singapur Es el mejor sistema Educativo del mundo De nuevo Fijaos en la ironía Un país Que tiene un 14% De gasto público Tiene la mejor educación Del mundo Prácticamente Y de los mejores Sistemas sanitarios Del mundo Hablamos de un país Que el peso Del sector público Es solo de un 5% A nivel de funcionarios Y cualquier Digamos que cargo Público que pueda haber En Singapur Como os he dicho Se ha dado mucha importancia Al tema de la educación Ya que se considera Una de las mejores Inversiones que se puede Hacer en un país De ahí que se tenga Uno de los mejores Sistemas educativos Del mundo Y bueno señores ¿En qué se basa La economía de Singapur? Pues os pondré un gráfico De digamos que El porcentaje De participación Que tienen ciertas Industrias En el PIB de Singapur Y podemos ver Que hablamos de una economía Que depende bastante Del comercio Es muy parecido a Hong Kong Dependen mucho De las exportaciones También hay que destacar La industria Las manufacturas El sector servicios Y de empresas Las actividades financieras Y seguros Como os he dicho Con el tema de La exención de impuestos Al capital Lo que son las ganancias Patrimoniales La ganancia de capital Esto es muy atractivo Para los bancos Y para cualquier servicio Financiero Al fin y al cabo Pero como os digo Hablamos de un país Muy pero que muy exportador Como podéis ver El peso de su sector exterior Es tremendo Fijaos el tamaño Del sector exterior de España Y fijaos El tamaño Del sector exterior De Singapur Es Vamos Increíble Si hablamos de tasas de paro En el caso Singapur Unas tasas de paro Totalmente irrisorias Un 2% Prácticamente pleno empleo De nuevo Os digo Lo mismo que con Hong Kong Se demuestra Que el sistema liberal A nivel de empleo Es totalmente infalible Pero le encontramos El mismo problema Que a Hong Kong Que tiene altas tasas de pobreza Un 26% Además de tener un índice de Gini Que claramente se podría mejorar Entonces ¿Qué conclusiones podemos sacar De estos modelos económicos? Que a nivel de crecimiento económico Son infalibles A nivel de empleo Son infalibles A nivel de Digamos que sistema educativo IDH A nivel de Lo que es desarrollo Es brutal ¿Qué pegas le podemos sacar? El tema de la desigualdad El tema de la pobreza Si se consigue Luchar contra eso Podríamos hablar De un sistema económico Prácticamente perfecto Además como podéis ver En la gráfica Lo que es la tasa de pobreza Ha ido creciendo Con el paso de los años Se ha convertido Singapur Prácticamente en un paraíso Para los millonarios Pero también Ha aumentado la desigualdad Y es una de las pegas Que se le puede poner Al sistema liberal Pero como os digo Esto es cuestión De ir adaptando Tu política económica A estos problemas Como os digo La virtud Dentro de la política Está en saber adaptar Los modelos económicos A cada país O sea Tú no puedes intentar Digamos que implantar Un modelo económico Al pie de la letra Sino tienes que intentar Ir moldeando Este modelo económico A lo que viene siendo Tu país A los problemas Que puedes ir viendo Tú puedes perfectamente Tener una economía liberal Y a la vez También intentar Minorar estas diferencias En cuanto a Singapur También hay que destacar Que hablamos de uno De los países Más seguros del mundo Creo que es el segundo Más seguro Después de Corea del Sur También el tema De la corrupción Es algo que está Totalmente erradicado Pero porque está Perseguido Y bien perseguido Aún así os digo Que no es un buen país Para ser corrupto Porque si eres corrupto O acabas en la cárcel Y con penas Que pueden ser perfectamente De cadena perpetua O se dicta la pena de muerte Y te ahorcan Si señores Esta es una de las claves De la baja tasa De criminalidad En Singapur Porque la lías Y acabas en la horca Además que tengo entendido Que a cualquier delincuente Le publican En los periódicos Con su foto Y el delito Que ha cometido Entonces Digamos que el miedo Al linchamiento público O a la humillación pública Que puedes tener Por cometer algún delito Es tremendo Y como os digo Allí la ley Es muy dura O sea Puedes acabar en la horca Que hay pena de muerte Sí señores En Singapur A los políticos corruptos A los militares corruptos A la policía corrupta Si se tiene pruebas certeras De ello Pueden acabar en la horca De ahí Que se le tenga tanto miedo Y las tasas de corrupción Sean tan bajas También destacar De Singapur Que es el cuarto país Con digamos Que mejor calidad de vida Que mejor salud se tiene En España Estamos los sextos Y el primero es Italia Y bueno He estado investigando un poco Y digamos que el salario medio En Singapur Adaptado a euros Sería un salario De dos mil setecientos setenta y nueve euros Aún así Es muy caro vivir en Singapur Según he podido encontrar En algunas páginas webs Estiman Que digamos Que el coste de la vida en Singapur Con un Digamos que un nivel de vida medio Rondaría los mil ochocientos Y dos mil doscientos euros Mensuales de gasto También destacar de Singapur Que hablamos De la segunda economía Más competitiva del mundo Y de ahí Una de las claves De su éxito También hay que destacar de Singapur Que se creó un clima Digamos que favorable A la inversión Se facilitó la entrada de capital De inversión extranjera Se crearon puertos A nivel de comercio Para tener infraestructuras necesarias Para favorecer Lo que es este comercio exterior Unido claramente A una fiscalidad atractiva Libertad económica Para atraer empresas A atraer inversión Y atraer dinero Y en último lugar También destacar Que Singapur Ocupa el tercer lugar A nivel de fiabilidad Y solvencia De sus instituciones públicas Así que nada chicos Espero os haya gustado el vídeo Dejad un like ahí abajo Si queréis más vídeos de este estilo Y nada Comentaros también Que este domingo No nos vamos a ver por aquí Como suele ser habitual Que siempre me gusta Hacer vídeos los domingos Pero no voy a poder Porque me voy a Nueva York Y no voy a estar por aquí Así que estaré fuera Así que nada chicos Hasta la semana que viene No vais a tener vídeo Y nada No me quiero enrollar más Muchísimas gracias Por todo el apoyo Un abrazo enorme Y como siempre Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!